Hola a todas y todos. Bueno, como sabéis, pues ayer hicimos, firmamos el contrato de compra del terreno y antes de nada, o sea, de verdad, de corazón, que millones de gracias a todas las personas que estáis ahí porque es que si no, no hubiéramos podido hacerlo de ninguna manera y os lo digo de verdad. O sea, hubiera sido imposible. Y tenemos la fuerza y pudimos hacerlo porque estáis ahí y sois el sostén para nosotros. Y bueno, explicaros un poco, porque como sabéis, han sido meses, seguimos sin puente, estuvo el desahucio, estamos ahora en una situación bastante precaria y teníamos que haber firmado antes de lo que hemos firmado y no lo hemos hecho porque han pasado muchas cosas que no os hemos contado. Os voy a contar ahora que sé que no tiene ninguna importancia pero sí que hubo momentos en los que pensaba que se caía lo del terreno y que no encontrábamos nada porque en Madrid era muy difícil, prácticamente imposible, encontrar algo como lo que buscábamos con el dinero que teníamos. Bueno, pues ha habido muchos problemas, principalmente a la última negociación, el abogado de la parte contraria, que es una persona, con todos mis respetos, pero con sus prejuicios y con una ideología muy alejada de la nuestra, pues quiso pruebas. Primero, quisieron bastante más cantidad de dinero. Hemos pagado muchísimo más ahora, cuando no nos venía bien porque ese dinero se tenía que ir para instalaciones. Y segundo, no veía solvencia en que un santuario de animales, en que unas personas que se dedican a rescatar, salvar vidas, pudieran comprar el terreno. De hecho, hubo un momento que nos llamó Ocupas, con mucho respeto para los Ocupas, pero para que os hagáis una idea de un poco de la ideología. Y lo hemos pasado muy mal. Ya la última negociación sí que tanto Edu como yo fuimos con la idea de que no perdíamos nada y poner unos límites, poner una fecha. Y si esto no salía, al carajo. Lo primero son los animales, es nuestra dignidad también como fundación, y es nuestro amor propio y el de todas las personas que estáis ahí apoyando. Y todo esto, para deciros que ayer se firmó el contrato, lo último que negociamos es que en esta primera compra, en vez de entregar 50.000 euros, ayer pagamos 120.000. Os podéis hacer una idea, que es mucho dinero. Como ya os hemos contado otras veces, y no os lo recuerdo porque es importante, nosotros estamos haciendo una compra aplazada, lo cual quiere decir que vamos a pagar el terreno durante cuatro años en cinco pagos. Hemos hecho el primero, el 30 de enero del año que viene, tendremos que volver a pagar. Y hasta que no pasen estos cuatro años, no habremos terminado de pagar el terreno. Esto es importante porque yo no quiero que nadie piense, ay no, mira, ya han comprado el terreno, se acabaron los problemas. No, ahora viene una época que nos hemos comprometido, pues una época de estrés brutal, y que sí que vamos a necesitar toda vuestra ayuda, con más sentido que nunca, pues para poder afrontar todo y que bueno, vendrán nuevos proyectos también para conseguir pagarlo, pero que primero de eso, que gracias a todas las personas que siempre habéis estado ahí. Y nada, contaros, el terreno se ha comprado a nombre de la fundación, por supuesto, lo he firmado yo como presidenta, pero el terreno es de la fundación, y va a seguir siendo de la fundación y de los animales. Ojalá que dentro de muchos años, cuando falte yo, cuando falte Edu, pero es para los animales. Y contaros, os iremos yo a mi ilusión, el sábado o el día que podamos, a mí me gustaría ir a hacer un directo, que lo veáis, porque no hemos querido enseñar imágenes por seguridad, enseñaros pues todo, o sea, todo lo que hay, hay dos naves grandes, hay dos viviendas, hay bastante espacio, son 20 hectáreas. Y enseñaros también y reactivarnos, porque realmente el dinero que hemos dado a la entrada es el dinero que teníamos ahorrado para la entrada y para las instalaciones, que como sabéis, pues son 300 animales, muchos de ellos con necesidades especiales, muchos de ellos pues con discapacidades, muchos de ellos llevamos 12 años trabajando, pues muy viejecitos, que no pueden convivir con otros animales. Entonces, vamos a tener que reactivar la campaña, vamos a tener que reactivar todo, para poder cubrir ese dinero a las instalaciones, porque tenemos el terreno, pero ahora mismo, hasta que no estén las instalaciones, no vamos a poder irnos. Hay muchas cosas, hay muchas ideas, yo me quiero ir... Ostras, qué animal más raro. Yo me quiero ir, o sea, estoy muy ilusionada, si puedo, me iré pronto, pues aunque sea, aunque no haya animales todavía, pues con ayuda de voluntarias, de voluntarios, de todo aquel que quiera venir a ayudar, pues empezar a limpiar, porque hay mucha porquería también, y a condicionar todo. Y para las instalaciones, pues recaudar dinero, porque sí que es verdad que son instalaciones que vallados y todo, que va a tener que hacer alguna empresa, y que cuanto antes lo tengamos, y antes nos pongamos a trabajar en ello, pues ojalá en pocos meses podamos empezar a mudarnos, ¿no, Manu? Tú, como podéis ver, ellos se quedaron en un sitio de mierda, hablando mal, y claro, hay muchos animales en el santuario que ahora mismo están ahí, y yo, mi motor, mi este, es poder verlos dentro de poco en unas condiciones mucho más dignas, en sitios grandes donde puedan correr, con hierba, y donde sobre todo, pues poder seguir ayudando a más animales. Así que os mandamos, que trasto es, así que os mandamos un abrazo muy, muy grande, yo y mi compañero, que está al otro lado del teléfono, y que os iremos, vamos a preparar todo, vamos a volver a calcular las instalaciones, y cuánto dinero queda de todo detrás de la firma de ayer, y esperamos pronto con eso, y para que podáis verlo, pues daros más noticias, y que cualquier persona, pues que se le ocurra la forma de ayudar, y tal, pues aquí estamos, siempre al correo, a info arroba santuariovegan.org, y que muchísimas gracias de corazón, muchísimas gracias a las socias, a las madrinas, a la gente que dona, o sea, de verdad, muchísimas gracias, os la dan ellos, ellos como no pueden hablar, os las doy yo, pero que no sabéis lo grandes que sois. Así que un besito muy grande, y a trabajar, Manu, a trabajar, ¿verdad? Yo quería un beso, ¿eh? Quería un beso, por eso te portaba mal. No, no. 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 No.